En resumen de noticias, momento dedicado al fútbol, ya sea de inferiores y también de primera y reserva. Por eso estamos ya con Martín Ojeda para que nos dé toda la información referente a las inferiores del día sábado y también lo que ha sucedido el domingo con reserva y primera. Bueno Tati, luego de una semana sin competencia volvió el fútbol juvenil a la Liga Interprovincial donde en la novena división, Deportivo 3 Godecken 1, Independiente 0, Alianza 6, Belgrano 0, 9 de julio 7, Centenario B1, Federación 7, Arteaga 1, Centenario 3, Cáferatense 5, Chañarense 5. En octava división, Independiente 5, Alianza 2, Belgrano 2, 9 de julio 1, Centenario B5, Federación 3, Arteaga 0, Centenario A3, Cáferatense 0, Chañarense 2. En séptima división, Deportivo 0, Godecken 5, Independiente 3, Alianza 1, Belgrano 1, 9 de julio 1, Centenario B0, Federación 2, Huracán 2, Carlos 12, 1, Arteaga 0, Centenario A1 y Cáferatense 0, Chañarense 0. Con estos resultados, Centenario es el único puntero con 27 unidades, Independiente 23, Arteaga 20, Belgrano 19, Alianza y Federación 16, Godecken 14, Carlos 12, 12, 9 de julio 11, Chañarense y Centenario B7, Huracán 4, Cáferatense 3, Cerrando Deportivo con 1 punto. En lo que hace a sexta división, Deportivo 1, Godecken 6, Independiente 3, Alianza 1, Belgrano 3, 9 de julio 1, Huracán 0, Carlos 12, 2, Arteaga 2, Centenario A0, Cáferatense 4, Chañarense 0. Con estos resultados, Cáferatense es el único puntero con 24 unidades, Independiente 19, Godecken y Arteaga 15, 9 de julio 13, Alianza, Chañarense y Belgrano 12, Carlos 2 y Centenario A10, Huracán 7, Federación 6, Cerrando Deportivo con 1 punto. En lo que hace a quinta división, Belgrano 10, 9 de julio 0, Centenario B1, Federación 1, Arteaga 0, Centenario A1, Cáferatense 4, Chañarense 0. Las posiciones de quinta división, Arteaga 15 unidades, Independiente y Cáferatense 14, Centenario A10, Centenario B y Godecken 8, 9 de julio 7, Federación 6, Belgrano 5, Cerrando Chañarense con 1 punto. La próxima fecha, Divisiones Juveniles, en Cáferata, Cáferatense, Antideportivo, en Chañar, Chañarense, Arteaga, en San José de la Esquina, Centenario A, Huracán, en Cañá de Lucle, Carlos 12, Centenario B, en Los Quirquinchos, Federación Ante Belgrano, en Vera B1, 9 de julio Independiente y en Arteaga, el Club Alianza, Ante el Social Godecken. Pasamos al día domingo, en División Reserva, Arteaga 2, 9 de julio 3, Centenario 3, Chañarense 1, Carlos 12, 0, Federación 0, Huracán 2, Cáferatense 2, Independiente 3, Belgrano 0, Deportivo 2, Alianza 5. Con estos resultados están los ocho clasificados, Centenario con 27 unidades, Independiente 25, Alianza 23, Chañarense 19, 9 de julio y Arteaga 17, Godecken 16, Belgrano 15, hasta ahí los clasificados, Cáferatense, Yacin Chances 11 unidades, Huracán 10, Deportivo 8, Carlos 12, 6, Federación 5. Pasamos a Primera División, en Cancha de Arteaga y con arbitraje de Leandro Fogliatti, 9 de julio visitante le ganó 1 a 0 con gol de Marchesiani. En San José de la Esquina, Luciano Calcaterra fue el árbitro, Centenario empató con Chañarense 1 a 1, Matías Lunari abrió el marcador y Brian Núñez empató para el equipo Merengue. En Cañada de Lucle, goleada de Federación 6 a 1 ante Carlos 12, Bruno Frisiones fue el árbitro, en el primer tiempo David Jiménez y Lalo García anotaban para el Ranero, en el segundo tiempo, una vez más Lalo García a Fatato, Matías Brescia adelantaba al Ranero 5 a 0, Francisco Asensio descontaba para Carlos 12 y a Fatato marcó el sexto gol del equipo de los Quirquinchos. Si hablamos de los Quirquinchos, el lobito Huracán recibía a Café Ratense, Marco Ciardelli fue el árbitro, Nieto marcó el primer gol para Café Ratense, el segundo tiempo ya el empate del equipo de Huracán fue en contra de los jugadores de Café Ratense y Nieto marcó el segundo gol para la visita en el triunfo 2 a 1. En Chañar Ladeado, Independiente recibía a Belgrano, Darío Españón fue el árbitro, Palaro y Taparello anotaron los goles, Independiente descontaba Nabil Giardini para Belgrano. Por último, en Vera Bebú Deportivo recibía Alianza, fue triunfo del Super Deport 1 a 0 con arbitraje de Daniel Nievas, el gol lo hizo casi sobre el final Cacchiarelli para el equipo de Vera Bebú. Las posiciones en Primera División, Centenario 25 unidades, Independiente 24, Federación y Café Ratense 20, Arteaga 18, Huracán 17, hasta ahí ya están todos clasificados por clasificar, Alianza 15, Chañarense 14, Deportivo Belgrano 13 unidades, también tiene chance 9 de julio con 10, ya cierran sin posibilidades Godequen y Carlos 12. La próxima fecha, la última, a disputarse el día domingo todo al mismo horario, en Vera Bebú el clásico entre 9 de julio Deportivo, en Arteaga Alianza recibe Independiente, en San José la esquina, Belgrano, Huracán de los Quirquinchos, en Godequen el social ante Carlos 12, en los Quirquinchos Federación Centenario, y en Chañar, Chañarense recibe Arteaga quedando libre Café Ratense. Nos vamos a la Liga Casildense, donde se jugaban los partidos de vuelta de octavo de final, donde Casilda Club superó Aprendice 1 a 0 y clasificó a cuartos de final, Atlético de Sanford 1, Unión Deportiva 2, clasificado el equipo de Los Molinos, Arnold 3, Unión Casildense 4, también pasa el equipo de Casilda, y al martes 7 se va a estar jugando el partido definitorio entre Atlético de Pujato y Huracán de Chabás. Hasta aquí Tati toda la información de lo que fue el fútbol en la zona, en la región, tanto en la Liga Casildense como en la Liga Interprovincial. Bien, gracias Martín por toda la información entonces, y ahora si vamos a lo que fue en cancha de Centenario, este domingo, el empate en primera división entre el local y Chañarense 1 a 1, y también el partido de reserva donde ganó el local 3 a 1. En un partido de reserva donde, probablemente Centenario mantiene esa vigencia de invicto en los partidos de reserva, a pesar de no haber tenido una gran tarea, sí se asó una victoria importante de 3 a 1, que permite seguir teniendo el invicto, seguir sumando puntos en la tabla de posiciones, y seguir viendo a chicos de reserva de Centenario con un buen andar. Repito, a pesar de que el partido no fue un amplio dominador por ahí, como puede presagiar ese 3 a 1, que se registró en el resultado. Pero creo que a la postre, Centenario logra sacar esa pequeña ventaja que le permite seguir sumando de a 3 en reserva. En lo que hace a primera división, en un partido bastante parejo, y donde se vieron situaciones, donde Chañarense, por un planteo interesante, con un jugador que para mí fue la figura del partido, Núñez, realmente que fue el que manejó todas las acciones ofensivas de la visita, puso en aprieto a un Centenario que, si bien tuvo algunas ausencias, como la de Messi y la de la Guas, también formó un equipo que se puede llamar competitivo, y creo que el equipo de Lombardi estuvo de acuerdo a las circunstancias, y el único resultado que a la postre, y tras los resultados que se dieron en otras canchas, resultó positivo este punto que se lleva para Chañar Lariado. Creo que todavía mantiene viva la expectativa de clasificación, reitero por los resultados que se dieron, y donde vimos a un equipo característico de Lombardi hacer buen dominio de pelota, buena articulación, y con algunos jugadores interesantes. Un Centenario que no tuvo a un Villalba muy encendido, y donde la gran defensiva de Poeta y del arquero permitió de alguna manera mantener un uno a uno que por algún momento dado se puso en riesgo, aunque también tuvo algunas situaciones a favor del Centenario que pudo también haber desequilibrado este empate en uno. Pero creo que a grandes rasgos fue un interesante tenido partido que en algún momento se puso medio tedioso, pero después en otro pudo de alguna manera tener cierta emotividad para que, bueno, la gente que fue a la calle a ver en esta casi lluviosa tarde, aunque después mejoró un poquito este partido que cerró la penúltima actuación del Centenario en el torneo clausura en lo que hace a la ronda clasificatoria. El empate un oro creo que está bien y se hizo justicia en lo que se vio en el campo de juez. Ahora vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que pasó tanto en Reserva como en el primer domingo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Miren, hasta aquí entonces fueron las imágenes que usted ha compartido con nosotros de los partidos de Reserva y Primera de Centenario Chañarense. Nosotros nos estamos despidiendo ya porque dentro de un algo volvemos con más información aquí en Resumen de Noticias. Reserva